Laura Sarabia será la nueva directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. Laura Sarabia reemplazará a Carlos Ramón González. Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social de EPS, volverá a la casa en Areño, pero no como jefa de gabinete, sino como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia Tlapre, en reemplazo de Carlos Ramón González. Su hoja de vida ya está publicada en la página de la Presidencia. Su hoja de vida ya está publicada en la página de la Presidencia para Estudio Jurídico por parte de la casa Nariño, lo que tardará algunos días para que el nombramiento se haga efectivo. Sarabia regresará al círculo más importante e íntimo del presidente Gustavo Petro, quien hasta ahora la había mantenido fuera de toda polémica, llevándola a la dirección del DPS, que dejará dentro de poco. La última aparición pública que hizo Laura Sarabia, próxima directora del Departamento Administrativo de la Presidencia Tlapre, fue en Múnich, Alemania, junto al mandatario como parte de la comitiva que lo acompañó. La actual directora de Prosperidad Social seguirá en el ojo del debate público, político y judicial por cuenta de las investigaciones que adelanta la Fiscalía respecto al uso del polígrafo a su ex-niñera Marellis Mesa, y que Sarabia niega haber ordenado practicar. Por ahora se desconocen las razones de la salida de Carlos Ramón González del círculo íntimo del presidente Gustavo Petro, y cuál será su papel en el gobierno, o si se tratará de un posible Enroqui que lo lleve a otro cargo en el mismo gobierno. Sarabia, cabe recordar, lo llevó al gobierno en agosto de 2022 como jefa de gabinete, cargo que ocupó hasta julio de 2023 después de que se reveló el caso de Marellis. ¡Gracias! ¡Gracias!